Nunca más el restaurante. Se fue Pepe a España y, vamos a decir, perdió... Se fue y se perdió en el olvido. Para los que no lo conocimos, ¿se anima a reconstruirlo más o menos? ¿Cómo era? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, había una puerta que cada vez que entraba hacía... Y un día le digo, Pepe, te voy a tener una aceitera y te la voy a hacer... No, dice, porque eso me deja... Cuando suena eso es que yo sé que entró alguien. Dijo, no se te ocurra aceitarla. Bueno, era un pasillo largo, mesa de ambos lados, al fondo estaba la caja. Adelante de la caja una mesa redonda, que era, digamos, la preferida de Gerardo. Que a menos que él llamara y dijera que no iba, la daban a otro cliente. Pero si no, era la mesa de Gerardo. Y ahí él dominaba todo. Y nosotros nos sentábamos a veces con él o a veces en otra mesa, porque íbamos con amigos. Y bueno, así te cuento. Pasillo largo, mesa de ambos lados, caja al final. Mesa redonda de Gerardo y cien jamones colgados. Esa es la visual que tengo yo del momento. Está bien, que rico un jamoncito, ¿no? Sí, Torgelón era la marca. Muy buen jamón. Además los tenía estacionados durante años. Y cuando lo abría, viste, no sabía, eran deliciosas. Nunca más comí jamón como ese. Una fiesta era para el parámetro. Sí, sí, porque además... No, pero yo me cuido mucho, ¿no? No salgo de la ensalada, de hecho nada. Es en la consigo de palanchol y sí, un poco de papilazo. No, soy muy molesto. Es muy raro que no me prendan alguna comida sofisticada. Soy muy simple. ¿Qué le pasa con los viajes? ¿Tiene fobia a los aviones? No me gusta viajar, no es por el avión solo. Mi hija alquiló dos años en la Quinta de Escobar y fui dos veces. Un día del padre y un día de año nuevo. A mí no me... Yo voy al restaurante 10 cuadras, 15, 20, el más lejos de La Rejoba o Puerto Madero. Pero voy cuando tengo alguna oportunidad con amigos y no solo con Coca, vamos cerquita. Palacio de la Papá Frita, Germán, La Chosa, todo restaurante, digamos, del circuito. El más lejos está 20 cuadras. Y en viajes un poco más largos hasta Mar del Plata.